hola a todos bienvenidos a camina come vive yo soy chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar una exquisita mermelada de remolacha con naranja dentro de la línea de conservación de alimentos y envasado hoy vamos a preparar una mermelada de remolacha y naranja antes de preparar la mermelada y envasarla te recuerdo que debes pasar primero a ver el vídeo de cómo esterilizar los frascos y cómo hacer el proceso de esterilización completo que te voy a dejar por esta zona de la pantalla para que después ya podamos elaborar esta mermelada y envasarla y esterilizarla de manera segura para que no dure envasada por mucho tiempo también he creado una lista de reproducción con todos los vídeos relacionados con conservar alimentos envasarlos y esterilizarlos y también te voy a dejar esa lista para que veas toda la variedad de alimentos que se pueden envasar y conservar así que nos ponemos el del andal porque vamos a preparar una riquísima mermelada de naranja con remolacha para preparar la mermelada de remolacha y naranja vamos a necesitar 500 gramos de remolacha la vamos a cortar muy bien luego la vamos a lavar bajo el grifo de agua y la vamos a cortar en trozos pequeños para que se cocine más rápido y directamente la vamos a cocinar en agua la cortamos en trozos pequeños porque la remolacha se tarda un poquito en cocinar vamos a exprimir también el zumo de una naranja vamos a necesitar 125 mililitros de zumo de naranja la remolacha ya cocida y escurrida la vamos a ir colocando en el vaso de la licuadora junto con el jugo de naranja y vamos a licuar muy bien esta mezcla luego la vamos a medir por tazas y por cada taza de mezcla de remolacha y zumo vamos a agregar tres cuartos de taza de azúcar yo estoy agregando una y media taza de azúcar porque me dio una proporción de dos tazas de mezcla de remolacha y zumo de naranja llevamos esta mezcla a cocción hasta que espese un poco y cuando salga la espuma la vamos a ir retirando totalmente porque esta espuma hay que desecharla y esperamos a que la mermelada espese a fuego medio bajo en una olla voy a colocar una valleta de microfibra en el fondo que humedecí y la pasé por el microondas tres minutos allí colocó los frascos relleno la olla con agua y los voy a llevar a hervir por 30 minutos en otra olla aparte voy a esterilizar todos los utensilios que voy a necesitar entonces voy a tener sobre la cocina una olla con la mermelada una olla con los utensilios que estoy esterilizando y otra olla donde estoy esterilizando los frascos pasados los 30 minutos con una de las tenazas esterilizadas voy a retirar los frascos con mucho cuidado porque todo está muy caliente sin tocarlos en su interior las tapitas las voy a pasar unos segundos por el agua hirviendo con el frasco aún caliente voy a rellenar el frasco con la mermelada que también tiene que estar caliente y el frasco se rellena hasta el cuello algunos de los ingredientes y utensilios que utilizo durante el vídeo los puedes conseguir en nuestra tienda amazon camina come vive te dejo el enlace en la cajita de descripción si por cualquier motivo se ensucia la rosca del frasco con un algodón mojado en alcohol voy a limpiar muy bien toda la orilla del frasco para que quede perfectamente limpio y recuerda que no lo puedes tocar con las manos inmediatamente colocamos la tapita y vamos a cerrar el frasco sin apretar devuelves el frasco a la olla con agua caliente y vamos a esterilizar la mermelada entera por 30 minutos y contamos el tiempo en el momento en que comienza a hervir retiras el frasco le puedes dar unos pequeños golpecitos para retirar cualquier burbuja que haya en el interior e inmediatamente vamos a apretar muy bien la tapa del frasco y listo lo único que tenemos que hacer es esperar a que enfríe completamente y etiquetar nuestra mermelada no debemos olvidar colocar la fecha de elaboración y ya podemos disfrutar de una deliciosa mermelada de remolacha y naranja cualquier duda sugerencia o comentario que te surja durante la elaboración de la mermelada o si tienes alguna duda en el proceso de conservación y esterilización me puedes dejar una pregunta en el buzón de comentarios que se encuentra en la parte de aquí abajo de youtube en la cajita de descripción del vídeo te dejo toda la receta escrita me puedes seguir si te interesan las redes sociales me puedes seguir por cualquiera de estas redes sociales y es muy importante que te suscribas a este canal si te suscribes puedes saber que voy a cocinar si camino por algún lugar o si me siento a conversar de algún tema en particular para que te puedas suscribir al canal te dejo el botón de suscripción en el centro de la pantalla por aquí siempre dejo el botón de suscripción suscríbete ya mismo al canal muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo vídeo